La hermosa nena fue llamada por sus papis como María Isabel. Este fin de semana se llevó a cabo el bautismo de la primogénita del llamado rey de la taquilla, un inolvidable momento que Julián compartió con sus miles de seguidores. Como sabemos, desde comenzó a ser investigado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por supuesto lavado de dinero. Las cuentas de redes sociales de Julián Álvarez fueron deshabilitadas. Sin embargo, el cantante volvió a estar en contacto con su público posteriormente a través del perfil de Instagram Los Pasos de Julián. Fue precisamente en dicho perfil de Instagram, donde Julián Álvarez dio a conocer que su hermosa hija María Isabel, había sido bautizada. De parte de la familia, queremos darles las gracias por las felicitaciones y muestras de cariño que hemos recibido, por el bautizo de nuestra pequeña María Isabel. Se desconoce por el momento quienes fueron los padrinos, de ahora compadres de Julián Álvarez, de la pequeña María Isabel, quien parecía toda una princesita con el atuendo que usó para su bautizo. En diversas entrevistas, Julián Álvarez ha expresado lo mucho que disfruta de la etapa de la paternidad, algo que pone en perspectiva su vida, y que lo ha llevado a buscar más espacios para estar en casa pese a su apretada agenda. Esta nota ¡Suscríbete al canal!